Este, hay muchas personas que yo he leído que dicen que el Perú está pasando por una crisis económica. Por eso, es que es lo que te digo, nosotros estamos en medio de una crisis económica, pero... Incluso, discúlpame que te interrumpa, incluso hubo uno que me dijo de todo, déjate de estar subiendo videos amarillistas diciendo que el Perú es lo mejor y que esto, que lo otro. Ganar 930 soles o 1.025 soles o 1.200 soles no alcanza pues porque no te bajan los precios de la comida, no baja, es más, ahora subió la luz, sube el agua, o sea, para un ciudadano común que se mata trabajando como se mata un peruano. Momento histórico para Perú en la era naval. Señores, estoy haciendo el video de esta manera con la Ugi porque estamos haciendo un par de cositas en la casa, unas remodelaciones, pero ya volvemos pronto al set. De todas maneras, recuerden por favor dejar su like, suscríbanse, vamos allá mi gente. En el vasto y majestuoso océano pacífico, donde las olas cuentan historias de conquista y descubrimiento, surge una nueva historia, una alianza que promete cambiar el rumbo de la historia naval. Una alianza entre dos naciones, Perú y Corea del Sur. La prestigiosa y hundaje de industrias de Corea del Sur y el renombrado CIMA, Servicios Industriales de la Marina, de Perú han sellado un pacto estratégico. Un acuerdo que une la avanzada tecnología coreana con la destreza y experiencia peruana en la construcción naval. Con una visión compartida de innovación y progreso, Perú y el gigante Corea del Sur se han embarcado en un ambicioso proyecto, la construcción de fragatas de última generación. Estas no son meras embarcaciones, son baluartes de tecnología, diseñadas para redefinir los estándares de la industria naval. En el corazón de los astilleros de CIMA, ubicados en la vibrante costa peruana, se está materializando este sueño. Aquí, la fusión de talento humano y tecnología punta está dando vida a buques que serán el orgullo de una nación y la envidia del mundo. La colaboración entre Hyundai y CIMA no es solo técnica, es también un intercambio cultural y de conocimientos. Oficiales e ingenieros de ambas naciones trabajan codo a codo, aprendiendo y compartiendo, fortaleciendo los lazos que unen a estas dos grandes culturas. Cuando estas fragatas surquen los mares, lo harán con un propósito claro, proteger y servir. Pero también serán un testimonio flotante de lo que se puede lograr cuando dos naciones deciden unir fuerzas, trascendiendo fronteras y océanos. Este proyecto no solo representa un avance tecnológico, sino también un impulso económico significativo para el Perú. La creación de empleos, el desarrollo de nuevas habilidades y la inyección de capital son solo algunos de los beneficios tangibles de esta alianza. Con la nueva alianza entre Hyundai de Corea del Sur y CIMA de Perú, el país sudamericano está en camino de convertirse en la primera potencia marítima del Pacífico, superando a sus países vecinos. Esta colaboración estratégica no solo impulsa la capacidad de defensa naval de Perú con fragatas de última generación equipadas con tecnología punta, sino que también fortalece su posición como líder regional en la construcción naval. La combinación del ingenio tecnológico coreano y la habilidad artesanal peruana no solo promete redefinir los estándares de la industria, sino también abrir nuevas oportunidades económicas y estratégicas en el ámbito marino. Ugi, me parece interesante, me parece genial. Como siempre digo, Ugi, tu país está avanzando muchísimo. Muchos empresarios extranjeros están con el ojo ahí de invertir en Perú porque encuentran Ugi, que es un país bastante bueno para invertir. Parte de eso de que con la inversión que se ha hecho para realizar Chancay y con esta... Hace un par de días yo leí una noticia del puerto de Corio que estaban como que tratando de reabrir el proyecto para que se lleve a cabo en un menor tiempo. Haciendo esta alianza con esta empresa coreana, lo que están haciendo también es asegurar las inversiones de Chancay. Porque están mejorando, vamos a llamarle así, maquinaria, por así decirlo. Entonces, al asegurar eso, están asegurando también las inversiones que se han realizado por Chancay. Es algo bueno, o sea, es estratégico, es inteligente, es deslumbrante como país. O sea, es como que uno está buscando el crecimiento de una manera ya... Como quien dice, es que Perú agarró y dijo, ya, voy a crecer sí o sí. Contra todo y contra todo, yo voy a subir. Yo voy a hacer alianzas, yo voy a hacer negocios, yo voy a generar que inviertan en mí, yo voy a hacer tal cosa. Y ojo, que esto es de empresas privadas que generan estas cosas. Que a la larga hacen un bien nacional y genera que otras empresas de afuera inviertan en uno. Es lo que yo siempre digo, que nosotros tenemos un pésimo gobierno, pero a pesar de todo el pronóstico que puede haber debido a nuestra pésima área de representación a nivel mundial, nosotros con los proyectos aún así generamos que otros países nos vean como un buen lugar de inversión y nos vean como un buen punto de reproducción económica, que si nosotros lo sabemos aprovechar va a llevar a flote el país. Ahora, lamentablemente algo que yo he repetido en un millón de videos es de que mientras no cambie o no baje el costo de canasta familiar, el peruano no lo va a sentir. Porque estamos hablando que las empresas privadas son personas, obviamente con otro ingreso económico mucho más elevado que un peruano que es independiente y se genera su propia plata y hace de todo o aquella persona que trabaja y tiene un sueldo mínimo que verdaderamente no te alcanza para nada porque es un chiste el sueldo mínimo. Claro. Pero mientras esas cosas no se arreglen, el peruano normal, nosotros, los que trabajamos de manera independiente, no lo vas a sentir como mejoría. Pero si lo ves de manera global, sí, el Perú por lo menos no está hundido, está saliendo a flote representativamente. Hay muchas personas que yo he leído que dicen que el peru está pasando por una crisis económica. Por eso. Es que es lo que te digo. Nosotros estamos en medio de una crisis económica, pero... Incluso, discúlpame que te interrumpa, incluso hubo uno que me dijo de todo. Déjate de estar subiendo videos amarillistas diciendo que el peru es lo mejor y que esto, que lo otro, porque el Perú se lo está llevando el quien lo trajo. Y yo... Pero es que yo te digo... Yo le dije, señor, con todo respeto, en primer lugar, yo reacciono a las noticias. Y en segundo lugar, para mí Perú está en su mejor momento, para mí, le dije. Lo que pasa es que económicamente hablando, vuelvo y te repito para las personas, que lamentablemente el peruano que trabaja, o sea, las empresas son piramidales, por así decirlo. O sea, hay la cabeza que tiene un sueldazo y muchas veces no hace nada, sino que son los que están más abajo los que empiezan a chambear y eso hace que todo funcione. No en todas las empresas se cumple esto, pero es mucho así. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, mientras van más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, el que entra, por ejemplo, en el área de limpieza, le pagan una miseria, pues. Le pagan una miseria. Y esa pobre persona tiene un horario de trabajo que es nefasto. Entonces, a eso vamos. Y el sueldo que recibe no le alcanza, porque muy probablemente esta persona tenga dos, tres, cuatro hijos y no alcanza para una canasta familiar. Ganar 930 soles o 1.025 soles o 1.200 soles no alcanza, pues, porque no te bajan los precios de la comida. Es cierto. Es más, ahora subió la luz, sube el agua. O sea, para un ciudadano común que se mata trabajando como se mata un peruano, no te alcanza, pues. Pero aquel que trabaja para el sector privado, estamos hablando de las clases que tienen un sueldo que van fluctuando de los 3.000 para arriba, vive más acomodado, pues no lo siente. Probablemente. Ahora estoy hablando de los que ganan 3.000 para arriba y no tienen hijos, porque para ninguno de nosotros es un secreto que hoy por hoy hasta un nido te cuesta 1.000 soles mensuales. Si no estamos hablando de un nidazo, estamos hablando de un nido promedio. O sea, por favor. Por eso es que yo digo que a eso se refieren las personas. Sí, sí, sí. Si tú los metes en un colegio estatal, no es bueno, pues. No es bueno porque los niños que van a esos colegios estatales no están bien alimentados. ¿Por qué? Porque su casa no alcanza para una canasta familiar que sea nutritiva. O sea, no alcanza. No puedes pedirle a un niño que no tiene una buena alimentación que rinda en el colegio. Que los niños le ponen punche. Muchos le ponen punche. Que salen adelante. Salen adelante. Pero no es lo mismo, pues. No es lo mismo. Bueno, se lo está diciendo una peruana, señores. Una peruana se lo está diciendo. Uy, ¿te parece si del video que vimos de esto que tiene que ver con Hyundai y que tiene que ver con lo naval? Leemos aunque sea pal de comentario, aunque sea do, tre comentario. Dice así. El Perú está destinado a convertirse en la capital de Latinoamérica. Por los puertos, sí. Compatriotas. El Perú recuperará lo que fue en su pasado porque somos una nación multirraza. Somos hermanos con mucha riqueza natural y trabajadora. ¿Ves lo que yo te acabo de decir? Claro. El peruano se mata trabajando. Tiene uno, tiene dos, tiene tres trabajos. Hay padres de familia que tienen tres trabajos. Por ejemplo, el que trabaja en seguridad trabaja para tres empresas. El pobre hombre llega a su casa arrastrándose. El ama de casa tiene que multiplicar el sueldo que el señor le da para que sus tres hijos coman. Y encima tiene que llevarlos al colegio. Y si se enferman es toda una vaina. Si vas al seguro te dan cita de acá al otro mes. En ese interín el niño ya... O sea, por favor. Por eso es que hay muchos peruanos que cuando uno hace este tipo de videos hablando de la economía en el sector privado que crece sienten esa indignación, ¿no? Porque, ¿por qué si el Perú está creciendo, tiene inversionistas, tiene esto, tiene lo otro, se generan puestos de trabajo, que no sé qué y no sé cuánto? Entonces mi vida es tan llena de... Está mal, mal, mal. ...de malas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque el costo de la canasta familiar no baja. Porque el tema de salud en los ministerios no se arregla. Y que se lo llevan los ricos, se lo llevan esos empresarios, se lo llevan, ¿eh? Sí. Otro comentario. Vemos así. Yo creo que el Perú con su ingenio mejorará. Como en el pasado milenario y el ombligo del mundo, gloria a Dios por bendecir a Perú. Otro dice, vamos peruanos, es ahora o nunca. Estudiar, esforzarnos para llegar a lo más alto, claro que se puede. Otro dice así. Perú, la gran nación, megadiversa, gastronómica, agroindustrial, comercial, turística, cultural, deportiva, estratégica y país emergente que no duerme económicamente. Esto es totalmente cierto. Pero lamentablemente, vuelvo y repito, no se siente. No se siente para todos aquellos que se esfuerzan día a día trabajando de manera independiente o para los que trabajan y tienen un sueldo que es paupérrimo y obviamente para nuestra realidad nacional no alcanza. Claro. Bueno, vamos a dejarlo a Tayugi porque aquí me dice que el video ya ha pasado un montón de minutos. Pero me gustaría que ustedes en los comentarios me dejen ahí, me digan cuál es su opinión. Si ustedes creen que esto simplemente es cualquier cosa, por decirlo así, todo lo que está pasando con estos empresarios que están invirtiendo en Perú o si realmente el país está mal. Déjenmelo ahí, por favor, en los comentarios. Recuerden dejar su like, recuerden suscribirte. Eso es Geneco Show junto a la Uggis.